del indio. Sobre su espalda desnuda el guacal, el pie descalzo el paso veloz, y a ser el indio de su jacal, va presuroso a ver a su dios. Su prieta linda, su buena moza, que siempre fuerte pa' todo mal, ya no responde la niña hermosa a todo intento del buen chamán. Con las sonrisas, con las caricias, siempre callada, siempre sumisa, en las pobrezas, en las tiricias, la dulce niña todo ilumina, la dulce niña en todo está. Pie fatigado, el paso veloz, prosigue el indio en su intención, le sangre el alma, le da temor, que aquella tos, que aquella tos, le rasgue todo su corazón. Sobre su espalda desnuda el guacal, con harta fe y esperanza en Dios, ya llega el indio con su oración, contento todo de su misión. Mi tata lindo, mi tata bueno, quiero que pronto que tú me atiendas, porque te enferma mi chamagosa, y solo tú, y solo tú, la dejas pronto como una rosa. Anda que quiero verla de nuevo, que te fuerte como una roca, sus ojos negros que tengan fuego, y que tindio, y que tindio toque su linda boca. Apagotata no tengo na', más que la fruta de mi jornada, que traigo toda en mi guacal, y aquí te dejo en mi morral. También quiero darte mi vida, Toa, muy poca cosa, como verás, ya que la prieta es más valiosa, que el mismo cielo que tú me das. El pie ensangrentado, el paso veloz, regresa el indio a su jacal, ya muy contento y con fe en Dios, de que su niña, su negra hermosa, hoy mesmamente deja la tos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!